Desde 2001 los talibanes se escondieron en las montañas. Afganistán es el octavo país más montañoso del mundo. Se refugiaron en Pakistán, con quien comparten 2.600 kilómetros de frontera. Y poco a poco fueron controlando las zonas rurales, abandonadas por Estados Unidos y sus aliados en detrimento de los centros urbanos. El motivo, la dificultad de controlar un país de más de 650.000 kilómetros cuadrados y 38 millones de habitantes. Desde el 14 de abril, cuando el presidente de Estados Unidos Joe Biden ordenó la retirada de tropas, el talibán pasó de controlar 73 distritos de 450 a más de la mitad a día de hoy. Desde ahí rodearon las capitales de provincia y en la última semana han capturado un total de 18, entre las que se encuentran Kandahar y Herat, segunda y tercera ciudad respectivamente. Antes de eso, controlaron pasos fronterizos, en Uzbekistán, Tayikistán y especialmente en Pakistán. También las carreteras. Este control les permitió un mayor dominio de la distribución de actividades como la minería y el narcotráfico. De hecho, Afganistán es el mayor productor de opio del mundo, de donde resulta la heroína. El país tiene 224.000 hectáreas de cultivos. 115.000 están en el suroeste, en las provincias de Gelman y Kandahar, recién capturadas. En 2020, la producción habría reportado 350 millones de dólares. Dinero que contrasta con los datos de la ciudadanía. El 54,4% vive en la pobreza y solo un 43% de la población está alfabetizada. Los últimos meses han dejado más de 389.000 desplazados, con 2,6 millones de refugiados en 2020. Un conflicto en el que parece que el más de billón de dólares invertido por Estados Unidos y los más de 3.500 muertos producto de una guerra de dos décadas no han servido para derrotar al Talibán.